La Fonda Criolla en la urbanización Los Caobos de Ponce, la mejor comida criolla a los 7 días de la semana, atendido por Don Freddy Corriere y sus atentos empleados, presentan Lo que está pasando en WWC. Bienvenidos a Lo que está pasando en WWC, les saluda Jerry Rodríguez. Antes de comenzar queremos enviarle un saludo a la gente de Pizzería Joel. En la avenida principal en el barrio Mameyal en Dorado, pizzas, calzones, almuerzos y platos a la carta. Llame ahora al 787-414-8176 y el delivery es gratis. Estamos a solo horas de la hora de la verdad 9. Esta noche a las 8 y 35 en la cancha José Pepín Sestero de Bayamón. Donde en lucha ordenada por el presidente de WWC, Víctor Llobiga, para seleccionar el primer retador al campeonato universal, Mr. Ratings Rey González enfrenta a The Bridges One Gilbert. Los fugitivos de la calle, el Lynx y el Nietzsche, tendrán una revancha por el campeonato mundial en parejas cuando vuelvan a enfrentarse a The Maximo Brothers. En un reto especial, el sensacional Carlitos se enfrentará a Bolo de Red Bulldog, manejado por Orlando Toledo, esta noche como parte de la hora de la verdad. Esta noche, Pepín Sestero de Bayamón, la hora de la verdad, donde me enfrento en una lucha especial a Bolo de Red Bulldog. Y fíjate, yo llamaría esto una lucha especial, yo llamaría esto una lucha personal, porque me enfrento a Bolo de Red Bulldog. Un hombre que no es desconocido para mí, un hombre que ha viajado en lo violento en la lucha libre, un hombre que hace unas semanas atrás, en el evento de Euphoria, me costó una victoria importante, una victoria ante uno de los grandes por mis títulos. Y por otro lado, tengo a un Orlando Toledo, un hombre que en el pasado intentó hacerme daño, y ahora llega a Bolo de Lucía, tal vez a terminar lo que nunca, lo que nunca pudo hacer. ¿Sabes? Esta noche en la Pepín Sestero de Bayamón, sé que tengo una lucha fuerte, ¿sí? No tan solo porque enfrento a Bolo de Red Bulldog y es fuerte y es agresivo, sino porque esta lucha viene siendo dos contra uno. Y es por eso que yo le pido a toda esa gente que llegue a la Pepín Sestero, los que son como yo, los que luchan con lo que quieren, que lleguen, porque esta noche, además de dar puño por aquí, puño por allá y para el saco, yo les garantizo que a ese perro rabioso, yo les rompo los dientes. Hay una lucha de Arreglando Cuentas esta noche como parte de la Hora de la Verdad, cuando AJ, luchador de Nueva Generación, se está enfrentando a la leyenda, el rey de la lucha libre, Chiquistar. Ajay Castillo. Esta noche lo vamos a enfrentar tú y yo, pero no entiendo cuál es la razón. Sí puedo entender que te metiste de presentado cuando yo estaba luchando con Huracán Castillo Jr. y yo lo derroté y te metiste de presentado. Pero te voy a decir una cosa, las cosas entre Huracán Castillo Jr. y este servidor, que somos dos leyendas, las arreglamos él y yo. Huracán no necesita ningún intermediario y menos un mocoso como tú. Así que esta noche en Bayamón, yo te voy a demostrar a ti dónde se separan los niños de los hombres y los niños embarrados en tu caso. Así que AJ, da lo mejor de ti, sé que eres muy bueno, estás progresando, estás subiendo como la espuma, pero te vas a enfrentar a la leyenda viviente de la lucha libre. Y esta noche en Bayamón, en la provincia estero, tanto yo como todos los chiquistarianos, nos vamos a reír al final de este encuentro. Así que AJ, ve preparado porque yo ya lo estoy. En otra revancha esta noche, Johnny Ringo, el rascacielo, se ve la cara ante el príncipe de las tinieblas, el diabólico. Otras superestrellas también en acción. Esta noche, Gilbert tiene las manos llenas porque regresa la amenaza a Bryan y estará en la opinión de Gilbert en vivo. ¿Qué buscará la bala perdida? Además, estamos regalando boletos para WWE Raw Live en Puerto Rico y mucho, pero mucho más. Nos vemos esta noche a las 8 y 35 en la cancha José Pepín Cestero de Bayamón en el evento La Hora de la Verdad. Tú tienes que estar allí. Esto es WWC, porque hay cosas que nunca pasan de moda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!